Amales una y nada más, que bueno. Un buen día para todo el mundo, hay que ponerle ganas a la vida, hay que ponerle calor con un frío que está siendo espectacular en la capital de la república. Chispita, buenos días. Buenos días. Michael no demora en llegar, hay un trancón espectacular en la autopista norte. Divino. Los que vienen en automóvil por allá en la 170 Norte Sur. Bueno, recuerdo que hay un trancón tenaz. Bueno, solamente pasa en Bogotá, ¿no? En Medellín no pasa eso, en Medellín ya no hay trancones. ¿Ya no? Ya no existen los trancones en Medellín. En Bogotá, bueno, Bogotá es otro cuento aparte. Bogotá quedó como cierta parte relacionada con Marte o con la luna, ¿no? Uno observa a Marte o a la luna desde la Tierra y solo ve cráteres. Bueno, hermano, buenos días. Nuestro control aquí en cabina. Buen día, señor. ¿Cómo amaneció? Usted aquí desde las cuatro de la mañana ya prácticamente trae la cama a tu edad. Buen día para toda la gente donde quiera que se encuentre. Entramos al signo zodiacal de Tauro. Estamos en la interfase entre Aries y Tauro. Llegó el quinto mes. No hay quinto más, lo dicen por ahí, ¿no? Bueno, llegó el mes de la platica. El signo de Tauro se caracteriza por tener muy buena suerte en cuanto al dinero y la economía. Buen día para toda la gente en cualquier lugar del mundo. Un saludo para toda la gente que se encuentra a esta hora. Buenas noches en Japón, buenas noches en otros lugares. Y el mundo está así en un vilo. Mira, ¿qué le pasa al mundo? El mundo va al revés. En lugar de ir para adelante, vamos como en un retroceso. Quítale un puntico de rever, por favor, Germán. Gracias, muy amable. Hoy es un día mágico. Es el final de la primavera, el próximo 2 de mayo. Comienza el verano en esta latitud. Y comienza a cambiar muchísimas cosas de la vida. Hay que ponerle ganas a la vida. Hay que mirar, recuerde, le queda mayo, junio, julio y agosto. Para crear un nuevo negocio, para crear una nueva empresa, para crear un nuevo proyecto. Para colocarle ganas a la vida, para dejar de pensar bobadas. Dejar de mirar el espejo retrovisor de la vida. Y dedicarse a proyectarse hacia el futuro. Bogotá, buenos días. Hola. Aló, buenos días, don Omita. Con él habla. Mucho gusto de escucharlo. Me alegra oírlo. H para usted. Linita, buenos días. Buenos días. Michael, para todos. Omita, pues yo lo escucho desde hace muchos años. Lo felicito por ayudar a toda la gente. Yo he hecho propaganda por lo suyo, yo trabajo independiente y he hecho propaganda. Ay, tan divina. Y necesito, mi amor, a ver si me hacen favor para el oráculo. El oráculo. Yo soy Leo, mi amor, del 31 de julio. Bueno, pero el oráculo lo decíamos anoche, pero los nativos de Leo que tienen que saber tomar decisiones durante estos días porque las cosas, aunque tienen muy buen prospecto y muy buen proyecto, deben de dejar el pasado y dejar de pensar de forma negativa. Hay que mirar opciones y, pilas, en el caso tuyo, tienes que exigirte al 100% de lo que quieres realizar. Que va a ir muy bien, pero póngale muchas ganas. Ay, don Omita, es que lo quiere saludar aquí, mamita. Lo agradezco, le agradezco mucho por todas las bendiciones que nos ha dado. Tan divina, muchas gracias. Pásenela. Aquí le paso a mi mamita. Espera un momentico. Omita, muy buenos días. Hola, madre. Para todos. H para ti, como amanecido. No, le cuento, Omita, que esto sí es el mejor premio que Dios me ha dado. Ay, tan divina. Le cuento que yo he seguido a usted hace muchos años. Yo soy de Popayán, pero yo, vea, le mando, no sé, un abrazo, un piquito y lo adoro, lo quiero mucho porque gracias a usted hemos tratado de salir adelante. Yo tengo unos libros hermosísimos tuyos porque mi hija Yanis es la que me los compra. Entonces, quiero que usted, por favor, ya que me entre la llamadita porque llevamos años en esta, el oráculo para mí. Yo soy Aida del 7 de julio del 45. Pues, a ver, mi vida, esta semana de noche de luna llena para ti, especialmente, ya empezaste bien la semana, vas a tener muchísimas cosas que manejar con mucho cuidado, pero todo dentro de lo normal. Deje de afanarse por bobadas de la vida, deje de afanarse por tonterías, disfrute lo que tiene. Gracias. Gócese la vida. Y, por favor, trate de dejar de comer por la noche. Ay, Dios mío, gracias. Eso sí es un defecto que tengo, que cuando llega la nieta de la universidad, lo que queda, me lo como. Deje de comer por la noche, que eso no está bien. Cuídate mucho y te quiero cantidades. Bueno, H, omitar y que Dios los bendiga a todos. Igual para ti, H. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias y gracias a usted, no sabe las maravillas que ha hecho en nosotras. Muchas gracias. Divina, gracias a ti. Yo no he hecho nada por nadie. Yo no ayudo a nadie. Ustedes solitos descubren su poder. Escai, buenos días. Buenos días, omitar. ¿Con quién hablo? Con Diana, de aquí de Orlando. Diana, buenos días. ¿Cómo está en Orlando? Excelente. Con un clima medio extraño, pero muy rico. ¿En qué parte de Orlando te encuentras? En la Florida, Orlando, Florida. Vengas en para Disney. Ah, ok, ya. Ya mismo. ¿Estás al sur de Orlando? Sí, sí. Ok. ¿Cómo vamos, Diana? Cuéntamelo todo. Excelente. Con ese oráculo de anoche, omitar, me cayó con manillo al dedo. ¿Tú de qué signo eres? Yo soy de Acuario, el 5 de febrero. Sí, tienen que manejar muchísimas cosas esta semana. Dime, Diana, ¿te estoy oyendo? No, es que mi comunicación es mala. No importa. Sí, yo te escucho entrecortado. Quería de pronto saber mi oráculo, omitar, si se puede. Dianita, en el caso tuyo, a título personal, indistintamente que seas de Acuario, llegaste al punto donde se divide tu vida en dos caminos, o paras o sigues. Sí. Reflexiona, reevalúa, saca un balance, costo-beneficio, que he invertido y que he obtenido de ganancia. Cierto. Y por favor, deje la bendita bobada de que las cosas van a cambiar. Las cosas no cambian, excepto que tú las hagas cambiar. Diana. Señor. Mírate en el espejo porque llevas tres años, tres años, mil días, olvidándote de ti misma. Sí, es verdad, omitar. Yo pienso primero todo el mundo y la última soy yo. Ok, en este momento tienes que... Dime. En este fin de semana lo he sentido con una fuerza que tengo como una ira, como ganas, como que no me encuentro, como que no me hallo, como que estoy lista para que el que me diga algo, estoy con el carácter a millón. Eso me gusta que tengas, pero canalízalo hacia el beneficio tuyo, comienza a reconstruirte. Tienes una muy buena oportunidad allí, tienes unas muy buenas ofertas, tienes unas muy buenas alternativas, pero enciende la luz de tu interior para que todo se te dé. La decisión está en tus manos. Omitarte una pregunta. Yo hace días te había llamado y me dijiste que tengo mis poderes brujiles activados. Yo te escribí anoche un correíto, porque en mi trabajo yo he visto sombras, he visto la sombra de un hombre. En mi habitación yo no duermo muy bien, mi día comienza aquí en Orlando a las 3 y 40 de la mañana, pero no estoy durmiendo muy bien. Yo hice lo de la escoba, de poner la escoba, eso me ha servido un poco, pero llega un punto en que yo siento muchas cosas. Yo, de verdad que a mí los cambios de luna, los cambios de todo, me dan muy fuerte. Pero sí he sentido cosas en mi casa. Dianita, déjame, leo el correo, te contesto por el correo y vamos hablando, ¿de acuerdo? Ok, perfecto, mita. Por favor, te cuides. Cuando lees mi correo también me interesa muchísimo tener los libros acá en Orlando y tengo un proyecto en mente, yo sé que así se va a dar. Cuídate mucho, Dianita, un abrazo para ti allá en Orlando. Muchos, pero muchos, muchos, muchos besos. Alina, dígale, tiene una voz súper, súper linda. Muchas gracias. Yo sé que la voy a poder conocer en algún momento. Claro que sí. Así será. Buen día para toda la gente. Estamos en Orlando, en Estados Unidos. De Orlando nos vamos para Skype. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Hola, Omar. ¿Con quién hablo? Con Sandra. Hola, Sandra, buen día. ¿En dónde te encuentras? Miami. En Miami. Buen día para ti. ¿En qué parte de Miami? Aventura. Ok, ¿y cómo vas? Bien, creo. No, ¿crees? No, estás en una depresión. La cosa más tenaz. Póngale ganas. Levántese. Hágame el favor. Tómese una piña colada. Tómese un chocopalpita. Y póngale ganas a la vida. Hoy es martes. Por favor, venga. Empezó el signo de Tauro. El signo de la plata. Tienes mucho por hacer. Vida mía. Omar, ¿me puede decir el oráculo? Te lo estoy diciendo. Ok. A ver, como que cambiamos un poquito la perspectiva y cambiemos el orden de las cosas y comencemos a construir. Por favor, estás perdiendo muchísimo tiempo. Ok. Ya, reivindícate contigo misma, niña, por favor. ¿Cómo es posible que la gente que se va de Colombia se va a ir a vivir un drama y un sufrimiento cuando tiene todo para ganar? Póngale ganas. Póngale ganas, por favor, señorita. Váyase para el salón de belleza. Ok. ¿Y me hace otro favor? Ajá. Deje pelear por bobadas. Bueno. Chao. Gracias, Omar. Lo quiero mucho. Yo te amo. Saludes, Alina. Un abrazo para ti. Que saludes, Brujita Alina Chispita. Que besos y piquitos y abrazos y no sé qué más. Desde Miami nos vamos para la ciudad de Bogotá. Bogotá, buenos días. Aló. ¿Con quién hablo? A mí, John. Ay, qué alegría escucharlo. Buenos días, Omitar. Habla con Luz Marina. Hola, Luz Marina. ¿Cómo vas? Bien, aquí un poco agripada. Así estoy yo también, pero no hay penas para un guerrero. Ay, una tos terrible que tengo. Por favor, te vas a tomar un batido de cristales de sábila con miel y limón. Sí. Haces un jarabe y te tomas una cucharadita lo más caliente que resistes. Ay, Dios lo bendiga. Gracias, Omitar. Muy buenos días allá para todos sus compañeros, para Lina y todos. Buenísimo días. Qué alegría escucharlos. ¿Cómo vas? Cuéntamelo a mí, John, porque hoy estamos... Ay, sí, Omitar. A ver si me hace falta y me regalan mi oráculo. Yo nací en junio 20. Amiga mía, ¿de verdad quiere que le lea el oráculo? Sí, 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 Omitar. ¿Estás segura? Lo que sea. Ese secreto que usted conserva desde hace muchos años le va a seguir causando daño hasta que se libere de eso. Ay, Dios mío. ¿Usted verá cómo quiere hacerlo? Sí, Omitar. Es una decisión tuya, pero mientras que haya un complejo de culpa, eso es una atadura para tu vida. Al menos hazlo contigo misma, tú no tienes que contarle a nadie nada. Sí, Omitar. Pero haz una reflexión contigo misma, amiga mía, suelta eso. Ay, Dios mío. No me vaya a llorar aquí porque peleamos. Bueno. Una mujer solo llora cuando tiene un orgasmo múltiple así que rompa la cama. Usted no puede llorar, tiene que reivindicarse contigo misma. Gracias, Omitar. En otras palabras, tienes y debes amarte a ti misma. Gracias. Recuerde que nadie la puede perdonar. Sí. Eso no existe. El perdón no es más que un negocio. Sí. Por ahora quiero que vivas, quiero que disfrutes, pero suelta todo eso y verás que tu vida va a fluir de una manera diferente. Gracias, Omitar. Te quiero mucho. Dios lo bendiga y un feliz día para todos. H para ti. Gracias, muy formal, gracias. El oráculo es muy raro, el oráculo es una cosa seria. A veces llega la gente a la oficina, omita, le dame el oráculo, si usted ve el oráculo se muere. En el dedo índice de la mano izquierda está escrito el día en que uno, bueno, en fin, pero no hablemos de muertos. Hablemos de vida, a mí me gusta vivir, me gusta disfrutar, rumbear, gozar, pasarla rico. ¿Nos vamos para dónde? Para Bogotá, buenos días. Buenos días, Omitar. ¿Con quién hablo? Con Esperanza. Yo despedida ayer del programa, no alcancé. Hola, Esperancita, ¿cómo vas? Bien, Omitar, gracias. Para un programa tan lindo, ya hay un tiepito oyéndolo. Bueno, bien, bien. Para mí, oráculo, yo nací el 26 de junio. Los lazos de la familia, aunque en su momento son positivos, pueden llegar a convertirse en un atormento y en una tortura constante para la vida de una persona. En tu caso, tú no sabes manejar el equilibrio de lo que tienes, de lo que debes dar y de lo que debes obtener. Rompe con los compromisos que no te convienen. Ayudar a los demás dándoles no es ayuda. Tienes una serie de proyectos, pero toma la decisión. Durante este momento en que no puedes hacer muchas cosas, no sé por qué el oráculo dice que estás atrapada, trata de crecer o colocar semillas dentro de ti misma. ¿Esto qué quiere decir? Que busques la forma de estudiar alguna tecnología, algo que valga la pena. Algo que puedas comenzar a construir. Los celos que te están atacando de una manera tan tenaz y la inestabilidad afectiva, te hace ver el mundo con unas gafas oscuras. Quítatelas. Cuídate mucho. Gracias, Amita. Les quiero mucho. Saludad, Alina. Un abrazo para ti. Chispita. Dime. Chispita. Dime. No puedo decírtelo al aire porque me da pena. Bogotá, buenos días. Omar, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Orlando. ¿Qué onda, Orlando? ¿Cómo vas? Bien, hermano. No, pues, para una preguntita que me tiene como acercado hace días. Primero lo del oráculo, si es posible, 18 de diciembre. Y lo otro, ¿qué significa según la magia o la abuela que es la bruja cuando uno se persigna? A mí me tiene con duda eso. ¿Qué significa mágicamente persigna? Fuego, tierra, aire y agua. El pasado, el presente, el cielo y la tierra. Ah, ya, pero eso no tiene que dar aconsellamiento ni dar esas vainas. Lo que pasa es que para la iglesia o para la cristiandad sí es un sello de limitación. Sí, señor. Ah, ya, ya. Pero realmente en la magia es la relación. La frente es el cielo, el vientre es la tierra, el lado derecho es el futuro y el lado izquierdo es el pasado. Ah, ya, ya, listo. Y ya es que pronto me colabora con mi oráculo. Pues, hermano, si usted no le va a poner ganas a la vida, ¿para qué pide oráculo? Sí, señor. O sea, ¿qué saca usted con que la vida le diga y el oráculo le diga está bien aspectado, cuando vienen buenas cosas, hay buenas oportunidades, hay buenas situaciones positivas, cuando usted simplemente no quiere colocarle ganas a la vida, hermano? Sí, 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 tiene toda la razón. Ah, bueno, eso es lo que dice aquí el oráculo de usted, exclusivamente. Ah, listo, mi hermano. Hágame un favor y deje la bobada con las viejas, ¿sí? Es mejor tener una bien tenida que 50 mal tenidas. Yo no sé cuál es la pendejada de muchos hombres. Muestra a ver si tengo 100 o 200 o 300. Sí, sí. Tenga una sola, pero téngala bien. Listo, Omar, listo, mi hermano, hermano. H para ti, para Lina y para Michael. H para ti. H para ti, Michael, me acaba de mandar un mensaje, está en un tranco en la cosa más tenaz, no sé qué pasó en la autopista norte hoy, pero están retrancadas las ciudades. Nosotros nos venimos adelante de él, pero bueno. Después del break les voy a dar una recetica a todas las mujeres para quitarse 10 años menos. Oiga, ¿sabe qué, Lina? Yo a ti te amo mucho. 10 años menos lo puedes creer. Pero tú eres egoísta. ¿Por qué? ¿Y acaso uno no puede también de hombre quitarse 10 años? Pero como ustedes son tan meticulosos y canzones con eso, ¿les da pena? Pues entonces yo hablo por las mujeres, que no nos da pena nada. No, Juan, a mí no me da pena. No, a ti no porque yo te las hago, pero no sé a los oyentes si no les da pena. Yo soy vanidoso, metrosexual. Eso es muy bueno. Y todos los hombres deberían ser metrosexuales. Uno debe amarse a sí mismo, igual que las viejas que se aplican cremitas y se convierten. Vivir con una mujer tiene sus ventajas y desventajas. Además, cuando Lina empieza a aplicar todo, eso hace una… ¿cómo se llamará esto? Una ensalada de pepino, lechugas, aguacate. Cuando va y compra aguacate, uno dice, qué rico el aguacate para la ensalada. ¿Cuál es? Pura carreta. El aguacate es para hacerle mascarillas por la noche. Entonces, indudablemente, pues uno también cala dentro del cuento. La vanidad también debe ser para los hombres, no solo para las mujeres. Uno debe amarse a sí mismo. Bogotá, buenos días. Buenos días, con mi par. ¿Con quién hablo? Con Leonor. ¿Qué hubo Leo? ¿Cómo vas? De más, su merced, ¿cómo ha estado? Bien. Su merced para mi oráculo. ¿Qué dice el oráculo aquí que acaba de saltar en el oráculo? ¿Usted está haciendo algún negocio de alguna vivienda, casa o algo así? No, su merced. ¿Para nada? No, no. Mi hija es la que está vendiendo un apartamento. Pero aquí fue lo que apareció en el oráculo, amiga mía. Ah, sí. Ah, jaja. Hay un problema con la venta de un bien inmueble que le está causando situaciones difíciles y si no se cuida referente con ese negocio va a sufrir. Ah, ya. El oráculo advierte que usted debe ser muy prudente en un negocio que tiene que ver con un bien inmueble. Usted me dice que no es usted. De pronto, de tanto pensar en su hija, probablemente sea eso. Ah, sí, su merced. Por lo demás, el oráculo me acaba de confirmar que algo pasa en el brazo izquierdo, creo que es. Ah, sí. ¿Qué pasa? Que me caí la otra vez de la escalera hace como un año y me está doliendo el brazo. ¿Cuál brazo? El derecho. Ah, bueno, aquí el oráculo se equivocó, pero dijo el brazo. Sí, fue que me caí la escalera hace como más de un año y me pegué en el codo. El oráculo está diciendo que no es el brazo, sino que se debe de ir donde un médico para que te revisen la columna vertebral. Tienes que tener cuidado con eso. Ah, pues, hay otra cosita, domitar, porque será que yo todos los días desamanezco o me despierto como con un dolor en él. No dolor, sino como con una tristeza, como algo así. ¿Por qué será? Porque tiene mal puesta la posición de la cama, cambia la posición de la cama y quita todo ese poco de vainas que tiene en su alcoba. Bueno, tu mercedito. Eso dice el oráculo, qué pena. Bueno, señora. Ajá. Lo quiero mucho. ¿Y qué pasaría si yo voy y le miro la ropa interior, madrecita? A ver, ¿y por qué se pone rojita? ¿Usted cree que eso es lo que merece tener? ¿Para qué invoca el oráculo? Sí, no le dé risa y se pone rojita. Le tocó que me haga el favor. Vaya, abra el cajón de la ropa interior y bote toda esa vaina. Bueno. Y no lo haga, tranquila. Usted no le cumple al oráculo y verá lo que le va a pasar. Bueno. Ayayay. Venga, usted tiene derecho a cosas mejores. Chao. Bueno, muchas gracias. Yo le saco aquí la ropita sucia a todo el mundo. O sea, que el que llama se arriesga a que el oráculo diga cosas. Es que hay buenos días. ¿Chispita? Espérame que estoy indecisa. Ya, ya me decidí. Es que hay buenos días. Hola. ¿Con quién hablo? Hola, con Lucy. Hola, Lucy, buen día. Hola, buen día. ¿Y las añoricalinas? Buenos días para ti. Hola. ¿Dónde andas, Lucy? Aquí en Cali. ¿Cómo amanece Cali? Ay, hermoso. Tenemos un problema con Cali. Sí. Creo que vamos a tener un movimiento telúrico con una fuerte sacudida muy cerca o en Cali, en muy pocos días. Sí, porque mira que acá hay como la vista de las montañas, ese cerro, es hermosísimo. Todo depende de los anillos que aparezcan en esta noche de luna llena. O sea, qué pilas, Lucy. Lucy. Señor. Empezaste a mejorar, pero no lo suficiente. Guau. Así que vamos por buen camino, pero que hay que replantear más cositas contigo misma, no vayas a perder el impulso, dice el oráculo. Bueno, señor. Yo te tenía una pregunta, ¿me la puedes atender? Bueno, ¿qué hay que desarrollar para no dejarse una intimidad de personas que quieren amenazarlo? Confía en ti. Todo se habla de energía. Si tú vas a enfrentar a una persona y le muestras miedo, porque eres dudosa de ti misma, pues eso va a actuar indudablemente. Recuerda, confía en ti. Piensa que eres lo máximo que existe en el mundo. Ay, bueno, señor Omar, muchas gracias. Te quiero, Lucy. Pórtate bien. Bueno. A los oyentes les queda una hora para que comiencen a irse para Wicca. No más. Por la compra de un libro les voy a obsequiar el ritual de la fotografía. Mira, miren, mucha gente, y todos ustedes o la gran mayoría, quieren una ayuda, quieren algo mágico, quieren que les funcione la vida. Pilas. Es que hay buenos días. Buenos días, Omar. ¿Con quién hablo? Con Yadi. Yadi, ¿dónde andas? En Suiza, Ginebra. ¿Cómo estás, Suiza? Está con un sol muy bonito, mitad, el sol que ya necesitábamos. Y, pues, nada, Omar, contemplando las flores, todo lo que nos hace falta allá de Colombia. Ajá. Omita, tengo una pregunta. Una pregunta. ¿Será que le puedo preguntar de mi oráculo? Pregúntalo. Bueno, entonces, ¿será que me lo puedes decir? Con una condición. Dime, Omita. Cuando termine de colgar el teléfono, después de hablar por Skype, te vas a ir, vas a coger todo tu ropero, y el 80% que tiene ahí lo va a botar. De acuerdo. No, lo que pasa es que tú misma te estás encargando de colocarle cierres a tu vida, limitaciones a tu vida, y a pesar de que tienes una muy buena capacidad, hay algo que te está anclando. Esas anclas no valen la pena tenerlas en la vida, tú puedes hacer mucho allá, pero no quieres. Entonces, por más que haya un oráculo que te diga gorda, hay unas posibilidades, todo depende de que tú actúes. Y deje de perder el tiempo en una cantidad de cosas que no le están aportando, sino problemas. De acuerdo, Omita. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que hay otras cosas que no te puedo decir al aire porque te meto en líos. Ay, Omita. Pero usted lo sabe, ¿a qué me refiero? Pues sí, me leyó el pensamiento. Tengo mucho nervio, Omita. Pues, amiga mía, tú eres la constructora de tu destino. Tú tomas las decisiones, tú eliges qué arriesgas y qué quieres ganar y qué quieres perder. Ay, Omita, lo quiero mucho. Muchas gracias. Yo también te amo. Vaya, desocupes el ropero, hágame el favor. Dele pena. Bueno, Omita, un besito y lo escucho todos los días. A ti también, te quiero mucho. Es que hay buenos días. De Suiza nos vamos para... Ecuador. Ecuador. Ecuador, buen día. ¿Con quién hablo? Omita, eres un amor. ¿Con quién hablo? Con Nancy Macerrano. Hola, Nancy, buen día. ¿En qué parte de Ecuador estás? ¿En Quito? En Quito, en Quito. Me fascina lo que dices cuando estás hablándole a la niña. Ajá. Fortuna la que tiene Lina, definitivamente. Fortuna la que tenemos todas. De tener a este hombre con nosotras. Ajá. Ay, Lina, pero te lo estás cerquita. Ajá. Ah, ya me hizo poner roja. No, así no se vale. No, eres linda. Omita, yo nunca te llamo para el oráculo, pero hoy sí quiero que me digas cómo van mis cosas. Tus cosas van bien, pero colócale el acelerador. Ok. No pierdas las oportunidades de lo que estás haciendo. Abre un poquito más tu mente a las posibilidades y a las oportunidades que te están llegando. Por favor, no permitas que ningún pipí se involucre en tus decisiones. Gracias. Y ya hablo de un pipí. Puede ser un automóvil, un carro, cuatro llantas o cualquier cosa que tenga relación con el tema. Ya, una tractomola, claro. También, pero por favor no vayas a permitir que te limiten mentalmente. Colócale más ganas. Las cosas van a fluir de una forma como tú me imaginas. Qué rico. Mi querida Nancy. Señor. ¿No crees que es hora de cerrar unas puertas que están abiertas de tu pasado? Sí, señor. Y es una tarea que debes realizar de una vez. Ay, ay, ay. Aparece en el oráculo un brote, unos granitos, algún tipo de alteración dérmica en tu piel. ¿Me quieres contar qué es? Sí, en las uñas tuve unos hongos, pero todavía están evacuando. Estoy tomándome unas pastillas. Por favor, se comunica con la brujita Lina, alias Chispita. Ajá. Ella tiene la fórmula para quitarte los hongos de las uñas y por internet te dice cómo es. Oh, qué bien, gracias. En Google más. En Google más. En Google más puedes hablar con ella. Ok, perfecto. ¿Y lo otro? Dime. Creo que te hace falta una pasadita por el spa. Ay, es que estoy tan estresada. Por lo mismo tanto, te falta una pasadita por el spa. Vaya, diviértase, descanse, que la cicalen, la consienten, la pechichen, la depilen toda, le cambian el color del cabello y renuévese. Ay, me lo cambié hace dos semanas, pero me lo quiero poner rojo. Cuídate mucho, Nancy. O me interesa una pregunta. ¿Ahora? Tengo un viaje a Suiza. Ah, perdón, a Suecia. Pues tú lo piensas. Es que en eso estoy pensándolo. Pues piensa si este es el momento ideal para hacerlo. Ok, perfecto. Recuerda una cosa. Dime. No vayas a tomar atajos. No vayas a tomar atajos. Bueno, no, no es un atajo. No, no, para nada, no. ¿Realmente vale la pena ese viaje en este momento? No, no, no. Es en enero. ¿Pero vale la pena? No, estoy mejor aquí. Tienes toda la razón. Chao, mi vida, te quiero. Ay, mi amor. Besitos lindos, gracias. Un abrazo para ti. Vámonos para el rey. Para todos los oyentes, es gratis por la compra de cualquier libro. De hecho, en este momento puede adquirir el libro, el herbolario mágico de la abuela que está en impresión. Lo puede pagar ya, si usted quiere, lo puede apartar, el herbolario mágico. Este libro, por ser tan delicado en el manejo de las plantas y los rituales que vienen con todas las plantas, les pido, por favor, otro poquito de discreción con esos temas. No les voy a contar, nunca me han gustado los testimonios, pero no les voy a contar lo que mucha gente está haciendo con el libro, la magia oculta de la abuela. Simplemente, bueno, les cuento, ¿dónde nos encuentra? En Google+, mire, entre a Google+, entre a la página, gracias a Sandra, gracias a Mario, ahí está en Google+, ahí encuentran a la Brujita Lina, a Sandra, a Mario, a Michael o conmigo, en los momenticos que puedo entrar ahí a molestar y pelear y mandarles mensajitos. Ahí vamos a estar unidos 24 horas. ¿Qué fue? ¿Por qué haces la carita? Porque es que anoche, ayer me inscribí a Google+, y anoche como a las 2 de la madrugada empezaron a llegar mensajes y me asusté, imagínate. Por el cambio de, pienso que es por el cambio de horarios. Claro, por el cambio de horarios. Como tú no me dejas dormir nunca. Bueno, ya hay quien me colabore, ya los oyentes tampoco me dejan dormir, entonces mejor, me tengo más ocupadita. ¿Qué puede hacer? Ya no quiere jugar conmigo a las runches. Está bien. Ay, tan sufrido. No importa. Bogotá, Sky, buenos días. Sky, buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién hablo? Conmigo, parcerito. Hola, Teresita, te tengo entre pecho y espada a raíz de lo que está pasando en este momento en China, Japón, y las noticias no son muy halagüeñas para este sector del mundo. Por favor, te me cuidas. Y siempre vas a tener pendiente el plan B en el caso de otro movimiento telúrico. Teres. Se cayó la llamada. Está temblando en China de una forma violentísima, en Japón también. ¿Quién se cree que puede volver a pasar lo de hace unos años? Esperemos que no. Pues ojalá en esta noche de luna y llena no vaya a pasar nada, pero hoy acabaron de tener un atentado en la embajada de Italia. Creo que fue. El presidente venezolano le acaba de mandar una carta muy subida de tono a Estados Unidos, donde los culpa de intervención de Estados Unidos en Venezuela. Le despegó una insultada impresionante. No sé qué le pasa al mundo, hombre. Toda esa actitud desafiante, guerrerista, gatillera. Está como complicado el asunto, ¿no? El mundo como raro. Que no se nos vaya a olvidar de dar la receta, porque si no, las oyentes me matan. Hágale, pues. Sí. Lo digo es porque el otro día, casi mejor dicho... Puedo ir allí un momentito y... No, no, no. Me vayas a dejar sola. Yo nunca te dejo sola. Deja la bobada. Hágale, pues. A ver, la fórmula, pues, para que ustedes rejuvenezcan 10 años. Los hombres también. Si se la quieren hacer, no hay ningún problema. Usted no nos invitó desde el principio, o sea, que no alegre. Bueno, está bien. Necesitamos cocoa en polvo, leche en polvo y, a que no adivinas, ¿qué más? ¿Qué es la cocoa? El chocolate. Ah, el chocomalpita. Exacto. Pero en polvo. Eso también lo venden en polvo. Sí. Un polvo muy rico. Sí, es un polvo rico. Delicioso. ¿En serio? De verdad. No te miento, no te digo mentiras. Y la leche también en polvo. En polvo también. Y si es rica. Delicioso. No sé. Bueno, necesitamos una fruta, que es la guanábana. También en polvo. No, la guanábana normal, sin polvo. Esa sí la pueden tener sin polvo. O sea, que necesitamos cocoa. Leche en polvo. Sí. Guanábana. Guanábana. Y miel. Y miel. Y una pizquita de bicarbonato. Ese es el mismo que uno utiliza para blanquearse los dientes, ¿no? Exacto. Bicarbonato. Bicarbonato. Ah, es que no lo sé. Bicarbonato. Ajá. Si de pronto quieren eliminarlas… Patagallina. Exacto, las líneas de expresión. Ajá. Entonces le aplican un poquito de azúcar para crear un esfoliante. ¿Listo? Entonces la idea es que van a mezclarlo todo. La miel es la que nos va a dar la textura. Debe quedar, digamos… Melchuchuda. Como una cremita, exacto. Melchuchuda. Toda melchuchuda rico. Toda sudadita. Se aplica en la carita. Ajá. Si de pronto también tienen manchas en las manos, también sirve para eso. Ajá. Y la dejan 20 minutos. Ajá. La retiran con agua helada. Fría. Fría, muy fría. Ajá. ¿Listo? Todos los días el tratamiento por dos semanas. Bueno, la abuela siempre decía a uno de niño, cuando algo le pase, me eches agua fría. Nunca entendí por qué, pero bueno. Yo esta noche te explico por qué. ¿En serio? Sí, yo te explico. Bueno, pero el agua fría como que no va conmigo. ¿Cómo se llama la fruta? Guanábana. ¿Usted sabe por qué la guanábana es un reconstituyente de la piel? Es espectacular. A mí me ha funcionado perfecto. Te voy a contar que la abuela conocía que el agua nábana ayuda a mejorar todo el cutis, el rostro y la piel. Científicamente se descubrió que la guanábana colabora con el colágeno y la elastina, que es lo que hace la diferencia entre una persona joven y una persona ya adulta. En una persona adulta el colágeno deja de producirse y la elastina se acaba. Para eso se le escurren los cachetes y le sale la papada. La guanábana que hace produce una compensación, colágeno, elastina y hace que la piel vuelva a retomarse. Ya que no hay bienes brujita, ¿quiénes utilizaban esto para la piel? ¿Quiénes? Lo que pasa es que ustedes y las mujeres son muy copietas. Ah, me estás diciendo copietas a mí. Ocurre que las mujeres nunca debieron aprender a maquillarse. Nosotros los hombres eran los que nos maquillábamos. Uno es bien feo y horrible, necesitaba maquillarse para verse más o menos atractivo. Nosotros fuimos los primeros que usamos faldas. Ustedes y las mujeres se copiaron del maquillaje de los hombres, se copiaron de la ropa de los hombres. Los hombres fuimos los primeros que utilizamos hilos de ropa interior como el taparrabos. Las mujeres no usaban nada. Deberían volver a esa vieja tradición de no usar nada más rico. ¿Sabes dónde usaban todo esto? ¿Dónde? Los egipcios. Los egipcios fueron los primeros en maquillarse. Eran muy vanidosos, utilizaban todo este tipo de cosmetología natural para tener mucha vanidad. Existen muchos truquitos para la vanidad. Uno rápido, así rápido, 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 que yo utilizo todas las mañanas. Antes de maquillarse, aplicarse hielo, 20 minutos antes de maquillarse, aplicarse hielo en la cara. Para permitir que los poros se cierren bien y el maquillaje quede muy compacto y dure todo el día. Y mejor todavía si sabes hacer las cosas en cuarto menguante cuando los poros se cierran. En noches, por ejemplo, como esta de Plenilunio, los poros están abiertos, por eso la gente tiende a sudar más. Me quedó gustando lo de la cocoa en polvo y la leche en polvo. Son deliciosas. Los polvos son ricos. La vaina en polvo, todo lo que tenga que ver. Ocho de la mañana, trece minutos, Bogotá, buenos días. Y no se rían los oyentes, prohibido reírse allá en la casa. Omitar, muy buenos días. ¿Y usted por qué se ríe? Ay, porque lo de los polvos se ríe. ¿En serio? Sí, señor. ¿De uno a diez? Sí, señor, diez. Ok, cuéntamelo. Omitar, Lina, buenos días. Muy buenos días. Último, hace años los escucho. Estoy feliz de poder comunicarme con usted. Llevo años tratando de comunicarme, pero no. Y ahora con Skype, menos vomitar. Yo lo llamaba para pedirle el favor de que me diga el oráculo. ¿Cómo es tu nombre? María. María, ¿de qué signo? Virgo. Ay, los Virgo están muy bien aspectados esta semana de luna llena. Buenas cosas hay en tu vida. Mire, realmente tú no eres una mujer que tenga muchos problemas. Vives situaciones un poquito complejas, pero en el fondo eres feliz. Sí, sí, Omitar. Sigue así como va. Disfruta de la vida. Siga con lo que más le gusta, la cocoa en polvo o la leche en polvo. Sí, señor. Ya que le fascina tanto, siga disfrutándola. Gracias, Omitar. Muchas gracias. Le doy todo el permiso por la mañana, mediodía, por la noche, cuando quiera. Sí, Omitar. Con una condición. Qué, Omitar. Deja siempre limpio el mesón de la cocina. Ah, sí, señor. Sí, Omitar, he procurado. Siempre procuró. Te quiero mucho. Te va a ir muy bien y va a seguir yéndote muy bien. No pierdas esa fuerza interna que tú tienes. Gracias, Omitar. Dios me lo bendiga. O sea, bueno, hay mucho a Che para su merced. Y le pido un favorcito. Habla con mi hija, que lo que hace. Ella sí que hace más años que yo tratando de hablar con su merced. Pásamela, obviamente, pásamela, por favor. Omitar, Dios me lo bendiga. Que tenga un muy feliz día. Besitos para ti. Gracias. Omitar, muy buenos días. ¿Con quién hablo? Muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Sandra. Hola, Sandra. Omitar, ¿me podría decir el oráculo? ¿Usted está segura, Sandra, que usted quiere que yo le diga el oráculo y está segura? Sí, señor. ¿Cuántos años tienes? 34. Vamos a empezar a hablar del jueguito que llevas desde hace ocho años. Sí, señor. ¿Quieres que hablemos de ese jueguito que llevas hace ocho años en tu vida? Sí. ¿Sí? Sí, señor. ¿Lo hacemos público al aire? Sí. Amiga mía, tienes que tener una cosa que se llama dignidad. Tú no eres un objeto. Tú no eres algo que se deja y se toma. Sí. ¿Me hago entender lo que quiere decirte el oráculo? Sí, señor. Tú no logras muchísimas cosas porque estás en un círculo vicioso desde hace ocho años a través de una cantidad de promesas, cuentos, historias y fantasías que no concretan nada. Sí. Eres acreedor a un par de nalgadas bien puestas. Estás perdiendo el tiempo detrás de ilusiones que probablemente no se cumplan. Ahora bien, si tú haces un alto en el camino de tu vida, te das cuenta, tienes algo que te ha dado la naturaleza, eres muy inteligente, muy buena trabajadora, muy dedicada y podrías empezar a generar una cantidad de elementos felices para tu vida si te lo propones. Sí, señor. ¿De acuerdo? Sí, señor. Eso te dice el oráculo. No, lo que pasa es que yo sé que tengo que verlo un poquito, pero no he podido enfocar cómo hacerlo. Pensando en ti, mirándote a ti misma, calificándote a ti misma. Ahora, si la situación es muy complicada, uno empieza por algo suavecito, el asunto es ir modificando las situaciones. Sí, sí. Pero te toca hacerlo, China, si no vas a llegar a los 50 en lo mismo. Sí. Y otra pregunta, ¿y en lo económico cómo? Lo uno va unido de la mano con lo otro. Cuando tú dejas todo eso y dejas de perder el tiempo en una cantidad de tonterías, te concentras a producir, empiezas a crecer económicamente. Bueno, muchas gracias. Cuídate mucho. Colombia es el único país del mundo donde fue declarado públicamente que el salario mínimo es muy alto en Colombia. Hay que bajar el salario mínimo. ¿Qué pasó, brujita? Pues que las oyentes aquí preguntándome que se perdieron, que otra vez repita que entonces tengo manos de pulpo. Lepito y Lepita se fueron al mar. Lepita se murió, ¿quién quedó? Lepito. Entonces hágale pues. Lepito y Lepita se fueron al mar. Lepita se ahogó, ¿quién quedó? Lepito. Y así nos vamos a quedar todo el día entre Lepito y Lepita. Así nos podemos quedar con Lepita y Lepita. 8 de la mañana y 18 minutos. Invitación para toda la gente a partir de las 9 en punto de la mañana, Wicca, la Escuela de la Magia. Amigo mío, no le vendo ningún producto porque no tengo que hacer ventas de nada, pero le sugiero, si quiere algo de magia, váyase para Wicca. Llegó el libro, ya está en impresión. El Herbolario, tomo número 1, edición microlimitada. Eso no es para todo el mundo. Para poquitos, poquitos. Una fotografía donde le pueda contemplar sus ojos y tendrá algo de poder mágico. Donde Michael y donde Junior, el conjuro sagrado de los espejos en esta noche de luna llena. Donde Michael, donde Junior. Michael no alcanzó a llegar al programa y un trancon espectacular en la autopista norte. Y bueno, el teléfono de Michael en el Estrepo, 366-0317. Con Junior, 703-02-51. Skype o Bogotá. Skype, buenos días. Skype, buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, Jimena, ¿cómo amanece Cali? Jimena Millón, que se me acabó el programa. Ok, Omíter, es que el otro día yo había hablado contigo y te preguntaba cuando me mudara de casa, ¿qué hacía para hacerlo? Ya me mudé. Ok, te vas para donde doña Bernarda y le pides que por favor te venda una poción mágica de abundancia. Ok. Si puedes enviarme la fotografía de la puerta de entrada de tu nueva casa, te ayudo un poquito más. Ah, listo, lo voy a hacer. Omíter una pregunta. Mi niña, ¿usted por qué está deprimida hoy? Ay, porque hace días vengo como deprimida, con ganas de durar, como que las cosas no me salen. No, 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 vamos a hacer una cosa, de una vez me manda una fotografía suya en la puerta de la casa. Listo. Las mujeres que están menstruando hoy son las mujeres de muchísima suerte, ojalá aprovechen esta fecha. ¿Me hicieron una pregunta? Una. Yo tengo el ritual de la turmalina, yo ya hice lo que dije ahí, pero ¿qué hago con la piedrita? ¿La puedo llevar contigo? No, 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 consérvala en tu casa porque si la llevas contigo se pierde. Ah, ok. Chao, mi niña. Deja la bobada, por favor. Ok, gracias. Me acaban de dar un noticiero, ¿no? ¿Cuál? Ahorita le cuento, porque es un secreto. Me amas. Te amo mucho. Yo también te amo, pero que nadie se entiende. Ocho de la mañana, veinte minutos. Y menos con el cacao, con el polvo de cacao. No, nadie. Ya fuera que lo diga yo, no. Qué culpa me están pervirtiendo. Yo soy inocente, no sé nada. Los oyentes de España están preocupados porque allá no existe la guanábana. ¿Qué ellos qué pueden hacer? Mira, digo que lo reemplazan por papaya. Tanto la papaya como la guanábana tienen una serie de elementos curativos. ¿Sabe qué, amigo mío? Cómprese el libro. El herbolario mágico de la abuela. A partir, creo que de mañana por la tarde ya estará a la venta en la red de internet. Ah, quiero darle gracias a todos los oyentes que nos colaboran en la red de internet. ¿Les puedo pedir un favor? En los programas que salen a través de YouTube, hermano, regáleme un clic ahí a los patrocinadores de usos para Mario y para Sandra. Eso es un favor chévere, si les gusta este programa. Mario, le cuento, en un solo día crecieron cien mil reproducciones del programa El Suicidio de la semana pasada en YouTube. Vamos ya caminando para los cinco millones de reproducciones. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes. A toda la gente, váyase para Google+. Vamos a estar encadenados Google+, con el foro de Radio Cronos. Así que hágale a Google+. Skype, buenos días. Skype, no. Bogotá, buenos días, me voy. Ya me están echando. Bogotá, buenos días. Hola. Por la siete, por la ocho, por la nueve. Aló, Bogotá, buenos días. Omitar, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Flor Alba. Cuéntame, Flor Alba. Bien, Omitar, Omitar me regala el oráculo. ¿Para esta semana? Sí, señor. ¿Pero qué hacemos si usted sigue en la misma posición? ¿Pero yo qué hago, Omitar? Mire, yo hago y hago y hablo con la gente y todos dicen de acuerdo y a los ocho días ya dicen otra cosa. Pues tienes que buscar en qué estás fallando. ¿En qué qué? ¿En qué se está fallando? Pues es que no sé, yo trato de hacer las cosas bien, trato de hablar con ellos, con la familia, todo, me dicen una cosa y después ya cambian de opinión. ¿No será que de pronto tú cambias? ¿Yo cómo? Que de pronto no tengas la fortaleza para sostenerte en lo que te decides hacer. Yo, yo hago acuerdos. Yo digo, mire, yo les estoy colaborando esto y lo otro. Colabórenme a mí, ayúdenme en contar cosas. Dicen, bueno, sí, mi mamá tiene razón, mi esposa tiene razón, pobrecita, ta, ta. Y después a los más entrantes ya dicen otra cosa. Entonces, Flor Alba no vuelve a hacer nada más. En serio, te lo digo, uno tiene que ganarse las cosas. Si yo hablo y pido y trato de organizar la situación y siempre pasa lo mismo, entonces simplemente demuestro que no voy a hacer más y punto. Y ya, y me anclo ahí. Listo. Listo, omitar una pregunta. Una. Es que yo he estado, yo casi no sueño, pero yo estos días he estado soñando. Soñé una noche, ayer, antier, con un lugar muy bonito, un color azul claro bonito. Ayer ya soñé que me estaban asustando, que me asustaban, que yo sentía miedo. Bueno, lo chévere es que ya empezaste a soñar. ¿Sí? Sí, claro. Eso es una gran mejora y eso es una demostración de que vienen los cambios. Listo, omitar. Chao, Flor Alba. Gracias, omitar, chao. Ocho de la mañana, 24 minutos, Bogotá, buenos días. Listo, se acabó. Nos fuimos. No, ya no alcanzamos. Mire, le pido un favor a los oyentes, por el conmutador de Todelar no me llamen porque no entran las llamadas a Radio Bónica. Aquí acaba de venir el señor recepcionista antes de que llegue Dianita aquí a Todelar. Omitar, por favor, díganle a los oyentes que por el conmutador de Todelar no entran las llamadas a Radio Bónica. Chispita. Dime. ¿Cocoa en polvo? Con leche en polvo también. Camina y pierda. Así de rápido. Ay, qué chévere. Nos vamos, se acabó. Sí, dale, hágale, pues. La vida es para divertirse uno. Con todos los oyentes los invito a partir de las nueve de la mañana en Wicca. Pidas a toda la gente. Los amamos muchísimo. Un abrazo para todos. Chao.